Este día 22 de enero, recordamos el nacimiento de John Wesley Chip. Nació el 22 de enero de 1955. John Wesley Chip es un actor estadounidense conocido por sus interpretaciones en diversas como subópera y series de televisión, entre las cuales destaca su trabajo en Flash y As the World Turns. También es famoso por su labor como Barry Allen en la serie de 1990 The Flash y posteriormente su papel como Henry Allen en la serie The Flash del año 2014. También es conocido por interpretar a Mitch Leary en Dawson's Creek. Parte de su filmografía en 1984 Summer Fantasy, en 1991 Danger Team, en el año 2008 Karma Police, en el año 2009 Port City y en el año 2014 Golden Shoes. Esto fue parte de la vida e historia de John Wesley Chip en el aniversario de su nacimiento.